No sea oscura, vida, piedra, desierto, sirenas, gritan, luces, rojo Ocultas sombras despido todo, policía acecha las calles roto El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio a ver, cazadora en la noche es mi ley Miradas, gélitas, no arreglas, tiro, puño, ve, hielo, orden, cauzo El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio a ver, cazadora en la noche es mi ley Miradas, gélitas, no arreglas, tiro, puño, ve, hielo, orden, cauzo El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio a ver, cazadora en la noche es mi ley Librando fuerte el futuro y ama Sombra escondida en cada trama El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir Mi risa rompe el silencio a ver, cazadora en la noche es mi ley Mirando fuerte el futuro y ama Sombra escondida en cada trama El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir El peligro es real, no puedes huir, en mi juego tú vas a seguir